¿Qué le pareció al partido? Un poco agudido por la calor, los poderes se habían cansado. ¿Cuál fue su opinión del partido? ¿Cómo lo vio? La realidad pasa porque el equipo está cansado, no tenemos ningún tipo de recambio, y a la vista está que ya la gente ha tomado conciencia de eso, y bueno, se vio ahora en la platea cuando se empieza a recriminar a la dirigencia porque... No hacen nada. Recuerdo lo que dijo Azar, desde el momento que digo que una cosa es estar y otra cosa es pertenecer a la primera. Y ahora estamos, no pertenecer. Mal. O sea, no hay recambio, uno va al gambarse a un entrenamiento, y es poco menos que un potrero, una tapera con el yuyo sobre la tela, y bueno, la gente ya está viendo que los resultados no se dan los peores. Antes lo desimulábamos. Una opinión que te puedo llegar a dar del partido es que Aguay Cruz le pesó mucho el partido del juez, y yo creo que llegó sin resto físico, aguantó 45 minutos, y después fue un equipo sin idea, amontonó el delantero.